rumbo a la Copa Mundial de Deportes Electrónicos Francia 2011, torneo en el que por primera vez participará Bolivia enviando a los mejores gamers del país. A guardar Dota, StarCraft II y FIFA 2011 para PlayStation 3. Los ganadores se van a ir a Francia, pero sí aproximadamente unos mil participantes a nivel nacional. Los mejores jugadores de cada ciudad viajarán a Santa Cruz a la final donde se elegirán a los primeros lugares de cada juego. El evento contará con participantes desde los nueve años de edad. Tenemos inscritos desde los nueve años hasta 35 años. Y en otros juegos como StarCraft II y Dota tenemos inscritos arriba de los 13 años. Es un juego clasificado para mayores de 13 años. Bueno, nosotros vamos a continuar y vamos a hablarle de lo que es transgénicos y organismos modificados genéticamente. Para ello estamos con profesionales en el área. Estamos con la presencia del Magíster Moisés Odiambo. Él es investigador de la Universidad Gante de Bélgica. Nos visita en Cochabamba. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en 21 AM. Y también estamos con el ingeniero Ernesto Miranda, coordinador de gestión universitaria de la Universidad Simón y Patiño, quien ha hecho posible que estemos justamente en este set con este experto, porque también nos va a hablar un poco de la experiencia que ya se ha vivido en su país natal. Muy buenos días, ambos. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, población cochabambina. Les agradezco nuevamente al Canal 21 por la acogida. Permítanme presentarles. Hoy día comenzamos una fase en la cual, como ustedes saben, la Universidad Simón y Patiño siempre se ha preocupado por buscar espacios de generación de información para la población, para que se puedan informar respecto a temáticas. En este caso nos atañe una temática que es bastante controversial, pero a la vez es importante, y es el tema de los transgénicos, a raíz de lo que ha ido generando la Ley de Revolución Productiva Comunitaria y Gropecuario últimamente, ¿no es cierto? Entonces, la universidad se ha visto en la necesidad de generar un espacio de información en el cual se pueda aclarar para todas las personas esta información y pueda diferenciar qué son los transgénicos, qué son los organismos genéticamente modificados, las diferencias, y para eso estamos invitando, a través de un seminario, a diferentes personalidades, por ejemplo, como de la Cámara Agropecuaria del Oriente, de Anapos, Eladis de La Paz, Agruco de Cochabán y de la Fundación Patiño. Entonces, va a ser agradecido de alguna importante, no solamente la participación de cada uno de los profesionales que son y van a especializarse en el área, en lo que es, pues, en este caso, alimentaria, sino también de cada uno de nosotros para poder involucrarnos de alguna manera en esto nuevo que se viene dentro de lo que es la Revolución Productiva. A manera ya de hablar con el Magister Moses Odiambo, le vamos a preguntar inicialmente, pues, ¿cuál ha sido la experiencia de haber ya incluido los alimentos transgénicos en África? Yo me voy a permitir traducir para el Magister, porque él no habla español. We would like to know what is your experience related to the transgénics in África. Thank you. As a kid who was born in Kenya, I have been living in a farm, and we've been doing farming using traditional seeds. Como una persona que he nacido y he vivido en la granja, entonces, siempre hemos estado procurando trabajar con semillas orgánicas. But currently, Kenya is facing a very huge drought, over 3 million people are affected by the drought, so transgénics and GMOs have become a very huge topic in the country. Últimamente, el tema de los transgénicos ha vuelto un problema muy grande, ya que más de 3 millones de personas han estado teniendo problemas de alimentación debido a la sequía. Two weeks ago, the country passed the bill to allow GMOs and transgénics in the country, and it is because United States and South Africa have been donating GM seeds to help the people who are affected by drought, so it had to force the country to sign the bill. Hace dos meses atrás ha pasado una ley, la cual ha forzado a la gente de Kenya que utilicen semillas transgénicas, porque los Estados Unidos y Sudáfrica han estado proveyendo estas semillas justamente para ayudar con el problema de la sequía. Entonces, hay una exigencia por parte de esos países. Actualmente, en el gobierno de Bolivia, justamente, se habla de una ley que ya está vigente, la Ley de la Reforma Productiva, y que de alguna manera va a involucrar a los alimentos transgénicos ya en lo que es parte de, si se quiere, el sector productivo de Bolivia. Según tu visión, según la experiencia que tú has tenido, ¿cómo es que percibes esta medida que también ya se va a asumir en nuestro país? According to your vision, what do you think about this new law that has been passed in our country, Bolivia? No estoy totalmente en contra de los transgénicos, pero las personas tienen que estar informadas y deben conocer tanto los pros y contras de los transgénicos. Because a lot of research still needs to be done on the effects of some of these seeds or some of these transgénics. Not a lot of research has been done, but some scientists say that there could be health effects on the people. Uno de los problemas más serios es que no se ha hecho suficiente investigación a nivel mundial que puede indicar cuáles son los efectos de los transgénicos y eso es justamente lo que crea el problema. Como no hay investigación, no hay el conocimiento. Hasta el momento, ¿cuáles son los pros y contras que en realidad se conoce de lo que son los alimentos transgénicos? ¿Se ha satanizado mucho este tema? De alguna manera se ve mucho la parte negativa. ¿Existe la parte también positiva de que se introduzcan los alimentos transgénicos? ¿Cuáles son los pros y cons de los transgénicos? People have been talking a lot about transgénicos y, you know, they have had a negative connotation about it. ¿Es there any good, any positive thing about transgénicos? Definitely. I am very sure there are very many positive things about transgénicos because, one, you have an improved organism, you have a much effective organism and produce. For example, in Kenya, we are facing the drought. If you have the seeds that can grow faster and under dry conditions, then you have a better chance of having more food. So, that is a pro of transgénicos and GMOs. Efectivamente, hay muchas cosas que son positivas de los transgénicos. Por ejemplo, en el caso de las semillas transgénicas que han sido diseñadas para poder resistir la sequía, entonces, eso es una cosa positiva porque pueden resistir largos periodos de sequía, efectivamente. Sin embargo, a nivel mundial conocemos que se ha generado también un movimiento muy importante en contra de los alimentos genéticamente modificados. Se conoce, por ejemplo, de este movimiento también en África que ya ha vivido esta experiencia y que de alguna manera quizás nos podría relatar que si, como lo manifestabas, se tiene estas ventajas, de alguna manera también podría originar, pues, algún tipo de perjuicio o directamente podría incluso modificar algún tipo de situaciones o problemáticas que podamos tener en nuestro organismo al consumir, por ejemplo, estos alimentos. There's a lot of movement talking about transgénics. Is there any reaction at the level of health security, as for example, if you consume transgénics? Sí, definitivamente. No puedo hablar como doctor, pero sé que hay muchos científicos, y también en Kenia hay muchos médicos médicos que dicen que hay probabilidades de cáncer o de otras enfermedades en el cuerpo que pueden venir a la causa de transgénics porque es un nuevo genio que se presenta en el ambiente. No es lo que el organismo, lo que los seres humanos están acostumbrados a. Es un nuevo genio. Definitivamente, hay algunos problemas que podrían ser causados por los transgénicos. El Magister Moses no puede hablar como un doctor médico, pero lo que él sí puede indicar es que los médicos allí están haciendo investigaciones que justamente indican que puede haber una probabilidad de que se puedan desarrollar algunas enfermedades como cáncer, por ejemplo. Otro de los problemas que él indica es que se necesita mayor información al respecto. Así es. Y justamente para que usted obtenga la mayor información, se está desarrollando este seminario que justamente va a tratar el tema de los transgénicos y los organismos modificados genéticamente dentro de la Universidad Simón y Patiño. ¿Cuál va a ser la participación que va a tener en este caso Magister Moses Odiamo, que nos está visitando? Y que, como ya lo decíamos, está ya compartiendo 21 AM algunas de las experiencias y que esto también me imagino va a formar parte de estos seminarios. Efectivamente. ¿Cuál va a ser tu tema para esta presentación, para este seminario? Mi tema va a ser sobre transgénicos y GMOs en África y mirar la perspectiva reguladora, las leyes y las regulaciones en el Kenyan. Entonces, la contribución del Magister va a ser transgénicos y organismos modificados genéticamente, una visión regulatoria sobre la introducción de los mismos. Bueno, le agradecemos por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias. Y, por supuesto, reiteramos una vez más, ingeniero, la invitación para todos aquellos que quieran formar parte de este seminario y además que también quieran interiorizarse un poco más en este tema. Claro. Entonces, las fechas del seminario van a ser el 12 y 13 de septiembre en los horarios de 7 de la noche hasta las 9 y media. Entonces, este seminario se va a desarrollar en la Universidad Simón y Patiño, que está ubicado en la avenida Villazón, kilómetro 1, carretera Sacaba. Las inscripciones son hasta el 8 de septiembre, tienen un costo para los profesionales de 300 bolivianos y para los estudiantes de 200. Y, efectivamente, después de esa fecha, entonces, los cosas suben un poquito más, así que les sugiero a la población que sea interesada en informarse de este tema desde una visión académica, científica comprobada por los expositores, se inscriban lo más antes posible. Así es. Muchas gracias, Ingeniero Ernesto Miranda. Y nuevamente, el agradecimiento al Magíster José Sodeamo, que nos estuvo visitando. Él va a formar parte de lo que es el panel, que va a poder hablar y tratar este tema, como lo decía, con información científica, con información certera, para que nosotros también conozcamos un poco más acerca de lo que son los famosos transgénicos. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Nosotros nos vamos a ir al otro lado del set. Muy buenos días, Gerardo. Ahora sí, dinos qué novedades nos traves para hoy. ¿Qué tal, Bania? Muy buenos días. Un saludo muy...